En CNS Noticias es hora de que veamos las noticias de carácter judicial en nuestro panorama regional. En el marco de la segunda fase del plan de choque al que ala hace la paga más cerca al ciudadano, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes del corregimiento El Bolo lograron en las últimas horas la captura de dos hombres de 44 y 20 años de edad, quienes al parecer escoltaban un vehículo que transportaba 90 kilos de marihuana. El hecho se registró en horas de la madrugada, momentos en que uniformados del cuadrante se encontraban realizando labores de vigilancia y control sobre el eje vial que el municipio de Villarrica conduce al municipio de Palmira. Observan un vehículo automóvil Renault Symbol de placas BLP-808, que al parecer venía siendo escoltado por estos dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta Suzuki GS de placas KMC-66C. Al observar la presencia de la autoridad, el conductor del vehículo colisiona al automotor y emprende la huida por un cañaduzal, mientras que los ocupantes de la motocicleta, al percatarse de esto, intentan huir, pero son atrapados por efectivos del cuadrante. Una vez verificado el automotor, fue encontrado en su interior 90 kilos de marihuana y fueron incautados tres equipos móviles, con los que al parecer coordinaban el transporte del alucinógeno. Los indiciados, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Palmira. En audiencia ante un juez de control de garantía, le fue proferida medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario y carcelario. La Policía Nacional, dentro de la estrategia que le hace la paga, cultura con la legalidad, y dentro de los controles que ha hecho la Policía Nacional, especialmente la estación de Policía Palmira, en uno de nuestros puestos de control de ingreso al municipio, un vehículo hizo caso omiso a señas de pare de nuestros uniformados, se inició una persecución y en el mismo, se logró la captura de estas dos personas, el cual llevaban estupefacientes en dicho vehículo automotor, el cual, una vez realizada la captura, se puso a disposición de autoridad competente ante autoridad judicial. Con esto estamos dando golpes certeros a la distribución de microtráfico dentro de nuestro municipio de Palmira y procuramos mitigar todo lo que tiene que ver con los delitos conexos producto de la venta de la droga en las calles. La aplicación es el sistema de violencia comitada por cuadrantes en los dispositivos móviles PDA, que como pueden observar, son los que utilizan las patrullas hoy en día en la vigilancia, y siguiendo los lineamientos dentro de lo que ha avanzado del plan choque, el que le hace la paga, la Metropolitana de Cali, en lo que va recorrido el año, lleva la incautación de 1.500 dispositivos móviles celulares con la aplicación del Código Nacional de Policía en su artículo 95, literal 1. Igualmente, este dispositivo, normalmente las patrullas lo utilizan para consultar antecedentes a personas y vehículos. Pero hoy día tiene una nueva aplicación, opción, que es la consultar el email, que nos está contribuyendo a contrarrestar el hurto a celulares. Esta aplicación nos permite ver en el sistema la base de datos de todos los celulares de la lista negra, que han sido hurtados o extraviados, y nos aparecen unos estados. Todos estos estados, menos uno, generan incautación. Dos, generan posible captura por receptación, y ese que no genera ni captura, ni artículo del Código Nacional, es cuando no aparece homologado o no aparece reportado, tiene que dirigirse directamente a la empresa para que le validen su equipo y lo suban al sistema.